Pero el señor Aznar, al final, parece que no vino a hacer campaña ni por el señor Mañueco, ni por Castilla y León, sino contra Pablo Casado. Luis Tudanca, muchas gracias por recibir al Huffington Post. Un placer. La primera pregunta, si llega a ser el presidente de Castilla y León, ¿cuál sería la primera medida que tomaría en el primer Consejo de Gobierno? Bueno, la primera tendría que ser la recuperación de la atención presencial, la reabertura de los consultorios médicos en el medio rural, poder volver a atender a la gente en la sanidad pública después de todo lo que ha pasado, garantizar citas en 48 horas en la atención primaria. Usted fue la opción más votada en 2019 aquí en Castilla y León. Las encuestas ahora le dan segundo. ¿Cree que se ha perdido esa pulsión de cambio o existe? Bueno, es que las encuestas dicen lo mismo que decían en 2019. No había ni una encuesta que diera siquiera la posibilidad de ser primera fuerza al Partido Socialista. Y ganamos. Porque había una pulsión de cambio, porque lleva 35 años gobernando el Partido Popular. Pero también creo humildemente porque vieron en nosotros, ven en nosotros, esa alternativa decente, esa alternativa, bueno, que luche con ambición por Castilla y León, para que tengamos voz en España, para que dejemos de ser menos que otros territorios, para tener un gobierno que haga frente al reto demográfico, para tener una sanidad pública de calidad en todo el territorio, para acabar con los desequilibrios. Pero insisto, nadie lo veía. Esa barrera psicológica ya la rompimos. Hubo quienes también pidieron el voto del cambio y frustraron esas esperanzas. ¿Cree que se ha confiado demasiado en el señor Mañueco convocando estas elecciones? Bueno, me parece en todo caso que ha sido tremendamente irresponsable. Quiero recordar primero que estamos en una sexta ola, pero que además estamos en una fase de recuperación tremenda que en Castilla y León se está frenando. Porque el señor Mañueco nos ha metido en campaña cuando teníamos que estar lanzados a la recuperación económica aprovechando los fondos europeos, que es otra de las primeras cosas que tenemos que hacer, fraguar con consenso de todos unos presupuestos y un proyecto estratégico para la reconstrucción de Castilla y León aprovechando estos fondos europeos. Pero fíjese, hoy leía ya las crónicas, ¿no? Ha habido una devaluación de las expectativas. Bueno, iban a sacar mayoría absoluta de sobra. Hoy ya están que esto de despegarse de Vox lo ven difícil. Bueno, creo que van a ser duramente castigados precisamente por la irresponsabilidad también de convocar estas elecciones en un momento muy duro todavía para la gente. Precisamente Vox siempre da menos en las encuestas de lo que saca. ¿Cree que la ultraderecha va a subir bastante el próximo 13 de febrero? Bueno, espero que no. Espero que no, porque a mí sí me preocupa en lo que significa también, por supuesto, para la democracia, para los derechos y libertades de la gente, para los derechos que tan duramente hemos peleado en este país para conseguir que avancemos en igualdad entre mujeres y hombres. Fíjese que hay quienes están en una especie de subasta de su voto y olvidan que esto no va solo. De defender el territorio, de lograr inversiones, va también de democracia, va también de derechos. ¿Se podría dar el caso que fuera la primera comunidad de España con la extrema derecha dentro del gobierno? No, no porque creo, de verdad, estoy convencido que va a haber una mayoría que apuste por el cambio y una victoria del Partido Socialista. Pero es que esa es la única alternativa, es a lo que lo fía todo el señor Mañueco. Aquí hay un gobierno del Partido Popular con Vox y suman. Y la otra opción, la única opción, es que haya un gobierno de cambio del Partido Socialista. No hay más, pero el mero hecho de que se normalice por parte del Partido Popular, que esa posibilidad pueda darse, creo que ya dice poco. Y yo siempre digo que cuando a la gente le pones en la tesitura de elegir entre la copia y el original, acaba votando al original. Por eso ese riesgo de contagio, ese contagio del Partido Popular con Vox, creo que les está partando de lo que ellos eran también aquí, a derecha moderada, que ya no son. Habla de la estrategia nacional. ¿Está convocatoria, está orquestada desde Génova 13? Bueno, es uno de los motivos, ¿no? El otro es la corrupción. Por eso yo me empeño en hablar de Castilla y León. Es que ya está bien. Esta tierra ha sido durante mucho tiempo invisibilizada. No han querido que se supiera qué pasaba aquí. Y tenemos muchos problemas que resolver y tenemos muchos retos que afrontar. Y hemos visto como generación tras generación la gente se tenía que marchar de aquí porque no había oportunidades y necesitamos industria y empleo y que retorne el talento joven y buenos servicios públicos. Por eso me parece una falta de respeto. Que quieran no hablar de esto, no hablar de Castilla y León, porque al señor Casado le interesa más su batalla con Ayuso, porque el señor Mañueco está pensando a ver en qué lado se coloca. Como si esto fuera un juego, como si los castellanos y los leoneses no importaran. Claro que importar debería ser en estas elecciones lo único que importaran. Mañueco estuvo en un desayuno informativo en Madrid con la señora Díaz Ayuso y dijo allí que quería aplicar en Castilla y León las políticas de Ayuso. ¿Se ha ayusizado Mañueco de repente? Bueno, es que fue allí de telonero además. Que bueno, para eso ha quedado, ¿no? Pero creo que merecemos, insisto, más respeto y sobre todo un gobierno que piense en Castilla y León. Que no se parece nada a Madrid, todo lo contrario. Nuestros problemas, casi todos son los inversos. Necesitamos industria, necesitamos empleo, necesitamos población. Que por otra parte las políticas de la señora Ayuso nos perjudican, porque se llevan de aquí en una competencia desleal nuestras inversiones, nuestras empresas, nuestras industrias. Necesitamos algo diferente. Nos hemos pasado tres semanas hablando de macrogranjas y de las palabras de Alberto Garzón en The Guardian. Visto ya tres semanas después, ¿está de acuerdo con lo que dijo el ministro? ¿Qué pasó? ¿Por qué también entraron en el... Porque al final no eran las palabras lo que había dicho el propio Garzón. ¿Por qué entraron en ese bulo de Mañueco? No, pero yo lo he dicho desde el primer día. Primero me pareció inoportuno porque se echó de menos también una falta de sensibilidad. Porque cuando un ministro en un medio de comunicación en otro país hace unas declaraciones, que sientan tan mal al sector y que luego tienen que ir matizando y explicando algo has hecho mal. Esa sensibilidad que se echa de menos a veces desde esta tierra con algunas declaraciones que se hacen. Pero el Partido Popular lo utilizó como cortina de humo y se le ha vuelto creo que en contra porque han acabado convirtiéndose en una parodia al señor Casado visitando una España, una Castilla y León, un medio rural que no existe. El que está de campaña a tope es José María Aznar estos días. ¿Qué le han parecido sus palabras este fin de semana? ¿Incluso los dardos envenenados contra Casado? Bueno, está de campaña pero no sabemos contra quién. Desde luego no a favor de Castilla y León. Están bueno pues en esta campaña en la que están todos en el Partido Popular. Bueno, ahora le escuchaba yo al señor García Egea y al señor Casado también hacer unas declaraciones, que ahora estas elecciones quieren convertirlas en nacionales y ahora decía el señor Casado que también nos jugamos Europa. Todo lo que sea para no hablar de que lo que nos jugamos es Castilla y León. Pero el señor Aznar al final parece que no vino a hacer campaña ni por el señor Mañueco ni por Castilla y León, sino contra Pablo Casado. El Partido Popular está denunciando en toda España que se le está perjudicando a las comunidades populares por el reparto de los fondos europeos. Incluso Isabel Díaz Ayuso va a ir a los tribunales. ¿Cree que Castilla y León irá también a los tribunales el señor Mañueco? ¿Y se está perjudicando a esta comunidad en el reparto? Mire, primero, nosotros hemos apoyado en alguna ocasión cuando se ha incluso tenido que reclamar por parte de Castilla y León para la defensa de nuestros intereses. Cuando gobernaba Rajoy y cuando gobernaba el señor Rajoy y cuando gobernaba el señor Sánchez, Pedro Sánchez. Porque para nosotros esto es lo primero, pero ahora es una... De verdad, es que me parece hasta ofensivo. Primero, porque los fondos europeos no estarían aquí si fuera por el Partido Popular y por el señor Mañueco. Es que han hecho todo lo posible para que no llegaran, para que la política siguiera siendo la de la anterior crisis, la de los hombres de negro, la de los recortes. No, es que ahora van a llegar, están llegando los fondos europeos gracias al gobierno de España y a los socialistas.